¡Suscríbete al canal! Os esperéis mucho, eso os lo tengo que decir Os esperéis que mate a 20, 18, ni nada por el estilo Vamos a ver si llego a 10, ¿vale? Y vamos a ver, voy a ir con la magia de fuego, voy a ir con este casco y esto Tengo este para la magia de fuego, pero lo tengo a nivel 224 Y la verdad es que prefiero ahora llevar un poquito de luz Y llevo de pesada, llevo la de la raíz, escopeta de la raíz, ¿vale? Porque no soy mucho de franco, según, si el mapa es largo sí que me lo cambio en un momento Pero si soy muy frenético, paso Voy mal con escopeta y esta encima es que no me gusta, pero bueno Es la que tengo ahora mismo con 304 de ataque y me sube la luz Y llevo esta No se doblega, ¿vale? Me gusta, va muy bien Crítico mete 25 ¿Vale? O menos quita lo mismo Que como si fuera la Monte Carlo y... La estabilidad la tiene normal y todo Va bien, me gusta, vamos Desde que la tengo La he ido subiéndole y mirad Y nada, tengo aquí otras cosas Tengo esta Esta está jugando con ella También está muy bien Pero para este modo de juego De la Iron Man, vamos a ver Bajo me lo pongo y vamos Ahí cago como un peliquito Luego tengo celta Y nada, poquita cosita Me voy a poner Que creo que hay que ponerse emblemas Y cositas de esta para Unos contratos que tengo De la Iron Man Me voy a quitar esto Que es para Una aventura del puño de tormenta De eléctrico Uh, he hecho 12 de 15 Así que luego intentaré Terminármelo Y estos son los eventos Esto no creo que me lo haga Porque es de llegar al nivel 4 Y la verdad es que yo Muchas ganas del estándar Que no tengo Pero sí que intentaré Hacerme estas Para sacarme las 25 Distintivo de leyenda Y ya está Y poco más Vamos a editar Un pelín de buscar Pero bueno ¿Qué se va a hacer? No, ente juego Con gente del clan Vale Y con mi hermano Y más también con mi hermano Lo que pasa es que no sé Como no me apetecía mucho Jugar Me he puesto Me he puesto a jugar Y me he aburrido Porque me he cansado Haciendo unos contratos Que tengo De esto Vale Eliminación Y esto Y como estaba un poco cansado Pues digo Voy a ir al estándarte Y juego una partidilla La grabo Y ya está Y luego a lo mejor Me iba a ir al modo historia Un poquito Digo Para no estar Buscando gente Ni nada Entro yo solito Que yo creo que Que yo creo que Yo creo que por eso Ahora voy a entrar Y me van a pegar Una paliza Pero así que Vamos a ver Ya va entrando Y ya va a ir a la boca Sí señores Son las 4 Y me está dando morriña Y aquí estoy jugando Las 4 de la tarde Si fuera las 4 de la mañana Yo estaría ya Durmiendo la mona De esto Días De esto Le voy a ir al El equipo alfa. No me he fijado a quien ha cogido el estandarte. Como estoy hablando hoy con los ojos casi cerrados. Me mola, me mola... La capita. Me mola la capita. Mira, se la ha currado haciendo eso invisible. La capita es lo más detallado que hay. Titán y Mago como que no me mola mucho. Cuando llegas al nivel 4 o 5 creo. Para la capa o el distintivo y todo. El más currado es el que pienso yo. ¿Dónde vas, tío? ¡Madre mía! Le he dado 3 tiratos solo. Este más currado creo que el de cazador. Ahí con el corriente todo. El otro del titán es un puto trapo. El segundo mejor, yo creo. Porque no queda otro. Ese es el del mago. Ese es el del mago. Ese es el del titán. Feísimo, tío. Veo uno ahí desde el fondo. Lo voy a matar sabiendo que va a venir uno a por mí. ¡Dios! Como... Como ha fallado, tío. Sabiendo que venía, le ha apuntado y no le he dado. Es que he disparado y no ha sido a él. De verdad, tío. Que, que, que... Que mancos. Que mancos no. Manco yo. No, yo. Vale, 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 vale. ¡Uh! ¡Burr! Que muera. Que muera, que muera. Que creo que por ahí estaban por ahí dando... Eso pasa por no saber a quién disparar. Te vuelves loco viendo a enemigos. ¡Uh! Haces así, ni paro. Vamos a ver. Cabrón. Vamos a ver. Buah, tío. Le quería hacer todo el lío con la puta pared ahí. ¡Dios mío! Voy en rojo de mi super conexión. Ya que... He querido hacer un... Un directo. Y me está dando error. Tío, pues... Nada. Voy a hacer un... Un directo así de tranqui. Haciendo pruebas. Un directo aquí en Youtube. Pero al final me estaba dando error. Lo he probado en Twitch. Pero como... Tengo la conexión últimamente... Super man. Pues... Dios, no puede ser. En serio. Madre mía. Me llega a matar ese. ¡Burr! Y nada. Normalmente subo... Dejero subir. No me apetecía mucho. No tenía tiempo. Siempre subía por partidas guarderías que tenía. Así como... De... Uff... Venga, 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 venga. Me llegas a matar. Me da algo. He visto por ahí un compañero. Enemigo. Oh... Tengo la magia, tío. Tengo la magia, tío. ¿Qué tal abajo? Tío, me tiro para abajo. Tío, me tiro para abajo. A ver, nada, voy a... Tengo la magia y todavía no la voy a activar. Cuando haya... Venga, ya, hombre, muérete. Como... Le ha rebotado. Onda, que... Ya se podía pegar. Menuda putada. Oh, ya podía explotar, ¿no? Ya que ha tenido contacto con el enemigo o muérete, compañero. Ya que tenía contacto. Me la tocó a la granada y ya podía explotar, hombre. Vamos a buscar el baile. Normalmente dicen que si... Bailas... Se cuesta más rápido. Vamos a ir para allá. Puto bailecito, Derry. Esto es una estafa, pero... Bueno, tío. Eso es un detallito que ahí está. Si tú lo quieres, lo pagas. Si no, pues... Es como todo. Dios, aquí me vuelvo loco sin saber. Uh, magia, 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 magia. Toma. ¿Qué dices? Pero muérete. Zona B perdida. ¿Dónde vas, amigo mío? ¿Dónde vas, amigo mío? Uy. Nada, tío. Quería huir, pero nada. A ver si no me hubiera encontrado el zorro este. Vale. Vale. Ahí ya. Zona A. Neutral. Yo la verdad es que estoy muy contento con esta arma. La de no se doblega. Va muy bien. Quita más o menos... Decentemente bien. Ya con la automática. Wow. Uf. Hay veces que sí, que la noto malilla. Pero bueno. ¿En serio? Ay, que Dios mío, que no lo veía, tío. Dando vueltas ahí. No pasa nada, no pasa nada. El enemigo tiene la zona A. El enemigo controla todas las zonas. Bueno, voy a intentar capturar, porque encima las tonterías estas no van a lanzar, tío. Habéis neutralizado la zona B. Se le ha currado el compañero, ¿sabes? ¿Va a bajar alguien por aquí? Ya sé que no se puede, pero... Si no lo intenta, ¿quién sabe? Bueno, voy a por C. Vale. Quedan cinco minutos. A ver, a ver, a ver, a ver cómo va de rápido. Y estoy yo solo, ¿eh? Si te digo yo, que cuando va a él, va más rápido. ¿Vale? ¿Vale? Ya se ha... Acaba de venir un compañero. La acabo de coger por aquí. Por este lado hay uno. Me voy a venir... ¿Lo ves? Es que la polla. No se mueve. Yo estoy súper contento con esta arma. Eh... Me voy a quedar por aquí porque fijo que viene otro. Y sobre todo este tío, el que he matado. Porque cuando dura mucho tiempo... Mira, esto no se mueve. Vale, tiro por ahí una granada porque le están dando al compañero. Tómate una pelina, compañero. Ah, no pasó nada. Tómate una pelina, compañero. Esa también no la tengo ya, la súper tal vez. No me he comprado... Vale. Esa... Esto lo voy a subir yo. Vaya a ver yo creo que mañana. O por la noche muy tarde. Estoy grabando hoy es viernes, ¿vale? Así que... Yo creo que luego ir más tarde. Con lo que lesión quiera, ¿vale? Porque se lo toma su tiempo. Aquí que no, pero se lo toma, ¿eh? Con tiempo. El subir y todo. Todo eso que no te dea rol, ¿eh? Porque mi conexión... Ya os digo que es súper buena. Me da tiempo, ¿eh? Wow. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? He quemado pero no le he hecho nada. Así que yo espero que lo veáis. Pronto lo voy a subir tarde. Yo creo que lo voy a subir tarde para la hora cuando me vaya ya. Eso va. No tiene que decirlo ya. ¿Dónde vas? Por la pesada, pájaro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Jaja! ¡Tengo que quitar la pesada! La pesada es inminente. Me va a matar por el... Vale, vamos a capturar... Y vamos a perder, ¿eh? No, no hay que decir más. Vamos a perder y... Yo creo que... Creo que han matado un pelín más que ellos. Ellos... Porque no paramos siempre de... De tener la sexta capturada. Pero bueno, sí. Vamos a adelantar ahí a lo último. Por lo menos... Yo creo que si matamos a alguno. Pues hemos ganado, tío. Bien, bien. Bueno, está bien la partidita. A ver cómo nos queda allí. Hemos capturado. Bueno... Eh... Pues yo creo que lo voy a dejar aquí. Después de ver esto. A ver cómo hemos quedado. Porque me gustaría subir más. Ya... Pero ya que es la captura... Grabo de... Mira, vamos a matar de... Buenas. Quería deciros que... Desde aquí dejó ya el gameplay. Porque no me daba tiempo a grabar más. Ya que... La play tiene 15 minutos y no te deja más. Y nada. Un saludo y espero veros en el siguiente gameplay. Chao. Paso thingam. Todas. Tijo. Püres. Claro. Todas.